señores ustedes saben que así como en todo en la vida estaba leyendo un libro se llama el quinto acuerdo ahora tú eres el que más lee libros si estoy en la cotilla yo tengo que leer libros que yo en la lectura aprendí mucho y me he dado cuenta de que las generaciones van cambiando y no tienen una fecha exacta para cambiar eso es en la vida pero cuando hablamos del movimiento urbano y la música urbana que es republica dominicana había una etapa como que entraba un artista salía otro entraba uno salía otro pero como que ahora estamos en una etapa como que salieron un grupo de artista que no se sabe dónde están como así o sea que salieron demasiado de golpe y ahora el género tienen cuatro gente quienes lo tienen quienes salieron pero no sé si tú me estás entendiendo entonces qué pasa si tú te pones a calcular cuáles son los que tienen el movimiento ahora mi mito son los nuevos de los viejos de los tígeres que tienen más tiempo no lo viejo porque estábamos el movimiento del dembow no estamos en el rabo y vamos a dejarlo guardado para que no se vayan a volver lo que ahorita aunque hay mucho del dembow que fueron del rap sí pero en el dembow en el dembow está hablando alfa mayor los dembow cero los psicólogos buloba el fecho donde tanto esos tígeres muertos de padre y madre no sea una generación tan dura con tantos años que tenían vigente y ahora mismo ninguno suena yo te entiendo tú quieres decir todos estos artistas por ejemplo buloba cuántos años tienen que con el crazy por estados unidos que no pero ya soltaste la música pero pero yo siento que los artistas que están establecidos lo tenemos que sacar de esa lista porque por ejemplo que con crece mañana abre el buque en república dominicana y que el crazy hace muchísimo pero ellos están en un retiro el repertorio ellos están y vamos a decir que están en un retiro inconsciente debe ser un retiro inconsciente el público retiro el público retira artista el público el público te dice yo no te quiero ya no porque estos artistas que viven tirando te sabes los temas que estamos tirando diario artista de esto blanco y como se la para donde qué pasó con el maldito y tú sabes cuánto dijo a tirados químicos y no ha volvido no ha vuelto no ha vuelto no ha vuelto recuerda que está leyendo no ha vuelto gracias el público el público república en el mundo es soberano y tiene a sus pilares ahí y ellos ponen y quitan ellos han quitado gente vamos yo entiendo taylor que mucho de lo que el público retira es porque ellos mismos se rezagan y dejan de tirar música porque si usted se fija hay mucho que cuando dejan de tirar música que duran un largo periodo sin tirar música y que haciendo pareciendo vaina es que como que la gente se quita de ello definitivo porque que se mantiene dando constancia la gente nunca se ha quitado del mayor la gente nunca se ha quitado de énfasis porque se mantiene me entienden tan vigente braulio se mantiene ahí braulio desde que hace como como tres años desde que salió está pegado tú sabes que yo creo que está pegando otra hora está duro lo que ha tenido baja muy mínima lo que yo creo es que hay artistas que no tienen un repertorio como tan sólido es porque ustedes acaban de hablar del mayor y el mayor nunca se sintió como está diciendo manolai como si tuviera retirado o sea el mayor pero él aceptó que se acomodó dicho él lo dijo no pero que se acomodó que fuiste tú que dice la pregunta van davis la vuelta de trabajo antes de que van de vientre también reconoce que hay un artista de la vieja escuela del dembow que todos los años pega un tema que el chuape siempre está ahí siempre tiene un tema en los musicólogos pegados vayase de ahí doble jota con el chuape de mierda wey wey yo porque no tengo el nombre pero él tiene uno vayase de ahí jota yo esperaba más de ti el chuape el chuape mi hermano todos los años yo pensaba que el chuape era bachatero ya vamos a hacer una puerta yo no desconfío de doblebo vamos a hacer una puerta si yo lo estoy diciendo por ahí yo no desconfío de doblebo para mí él hay un artista hay un artista yo sí conozco un artista que siempre pega todos los años que es una canción mi amigo crazy design ese pega todos los aunque sea una canción y está pegado ahora con la perversa vayase de ahí cuando el artista estable está establecido y en una ola de tantos artistas nuevos que tiran temas cada 15 días con uno que usted pegue al año usted está bien depende que lo contratan con su repertorio pero depende qué tipo de tema haya haya pegado ese artista depende porque si es un artista como crazy design que ahí no voy a estar nunca ha sido pilar no pero no nunca ha sido pilar es pilar porque es pilar es que cuando crazy design llegó el movimiento ya estaba armado no es pilar hay unos cortes de internet que tú estás dañándolo todo sí es verdad no puedo decir esa pregunta no tú lo puedes decir pero espera que se ve en tu momento exacto mira gracias entonces crazy design ha pegado a lo largo de su carrera música un dembow diferente que dura más tiempo pegado si ustedes se fijan los temas de crazy design no es que se pegan de una vez la mayoría duran un tiempo para pegarse hasta después de tres meses cuando se pegan duran cuatro o cinco meses y un año pegado a él le da es lo mismo que con un secreto el famoso vivero crazy tiene unos reggaetones que cuando él empieza a soltar hay problemas feos entonces el secreto es decir un dembow por ejemplo o te tira un ra o un real guerrero un tra pero secreto con ese tema te puede durar un año normal porque es un tema que lo aguanta ahora cuando es un dembow que hay que mantenerlo como lo que se montaron la mayoría de los viejes escuelas se montaron en ese dembow para mantenerse en la obra en la ola un sequivicini un buloba un quien más guaso design será un químico no lo que está diciendo mejor lo que está diciendo meca es cierto pero creo que cuando tú hablas del donbow también entra en la categoría del tema que puede mantener al artista vigente ese año feo es cuando tú hablas por ejemplo de nuestro hermano buloba que yo no te puedo decir bueno él tiró dos temas con él está trabajando más el tiro de los sufridos diga que él dime que no se es que es el trabajo mala imagen de él con ese tema me explico cuando se tiene una canción que es una colaboración el que más es la diligencia el que más se le pegue el tema el que más la gente atribuye el tema porque tú dices se le pegó el bube la yo no sabía que buloba estaba ahí como que tú no sabía que pasa para mí ese tema es que la música no se pegó popo 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 de bulín y flor 98 flow 28 protagonizó el tema pero lo protagonizó pero se vio a veces no tienen que ver que la música señores la música no tiene que tú dijiste en el estudio la música son todos son palos todos los artistas graban un palo ok entonces déjame terminar de explicar ahí a veces aunque tú sea el protagonista o no dueño de la canción o no si la gente le dio para otro artista para otro artista ese y hay canciones que funcionan de los dos o sea la música no tiene de que de que de que un perfil y que no vamos a pegar esta canción por esta canción se te va a pegar a ti pero eso no existe ustedes están hablando y taylor y ustedes los cuatro están hablando como si estuvieran hablando de rato en qué momento el dembow sigue pegado después de tres meses el mejor el alfa que yo sí era el del alfa pero el alfa tira los mejores de bolos que cogen más bien que el alfa el mejor de tu boca salió eso el alfa el mejor de tu boca salió eso el alfa el mejor que no me gusta una vaina que el alfa el mejor ya lo dañaste pero ya estaba bonito porque yo soy del equipo de botón pero los yanquis están matando que fue lo que te quiero decir lo siguiente para que ustedes me digan la música urbana en el dembow de cuatro años para acá es demasiado volante yo no he visto un clásico del dembow del 2020 para acá que sea un clásico del dembow dígame un clásico sí sí clásico del dembow el cova está rapeando no me metan a roche con estos dembow cero roche es un pilar roche un fenómeno no el tema feliz de chimbala de que me siento demasiado feliz porque no puede estar chimbala chimbala está en otro nivel pero mira mira qué sucede con la cuestión hay había hablado de chimbala excusa me es un tema con cari león y con el carlo vive es una vaina durísimo ya el dembow y se puede que criticamos cuando decíamos alfa venimos ahora pero ahora son dos mira hay un asunto salió también hay un asunto ustedes dijeron ahorita ustedes dijeron ahorita de que el tema popopo de bullying bullying flow 28 el protagonismo lo tuvo luego si recuerden que flow 28 hace el coro el flow de 28 tiene unos enganche ahí duro primero el tema en realidad a un bullying le dio un plus pero ese tema ya lo había colocado flow tú entiendes a ver alentito eso es una cosa por ejemplo el tema este del alfa y énfasis los dos tuvieron protagonismo porque porque el coro este lo hace el alfa pero viene énfasis y hace un un estrofo un enganche bastante duro que sucede yo lo que creo que el hecho de que algunos artistas no logren colocar canciones de esos veteranos de esos pilares de esos tígeres que tuvieron número uno cuatro cinco años atrás porque estamos hablando de lo que tuvieron número uno y ya de lo que no fallaban de lo que no fallaban oye 10 años porque él para atrás el dictadura que tienen 10 años en el 2024 vamos en el 2014 para acá sí el mayor el 2014 pero mayor está vigente no pero atiende por ejemplo del 2014 para acá volvamos a este a este punto de guada para buloba no fallaba un tema buloba no fallaba un tema duro psicólogo no fallaba un tema que quiero decir la voy a decir ustedes de sacar algo pero déjame terminar la idea dale lirocha no fallaba un tema hay muchos que no fallaban un tema ustedes no creen que es que ya se agotaron no porque las nuevas generaciones por más tema duro que ellos tiren yo creo que hay una nueva generación que no lo está consumiendo está pasando algo por ejemplo el y discúlpame en el caso de buloba por lo que yo he visto buloba buloba como que está como en su zona de confort porque buloba es uno de los tíger igual que el fótel igual que echarlo ya que se adapta a todas las generaciones lo que pasa es que como dijo meca ahorita si usted se fija quizá los chamaquitos de ahora visualizaron maya y ser con el tema porque se movió más pero buloba está tranquilo de que buloba aprendió a ese dinero de otra venda de la música y de que yo tan así yo soltando milita esta frase antes de la lista esta frase me la pasó mi hermano manolai cuidado el que vive aferrado del pasado no disfruta de su presente ya lo que es duro diablo es que no evolucionaron porque chimbala quién es más viejo en este país que chimbala haciendo de el alba cuando se inventó el embo el alfa estaba en el 2009 y chimbala hemos sido injustos con chimbala porque porque chimbala tiene toda la cosa de perder y el fenómeno porque oye lo que pasa porque yo digo que que él ha tenido buena de perder él no tiene tamaño él no tiene no bonito pero el tipo tiene un maldito talento y un saoco que sobrepasa tu esa porque no dijiste que él no era tan bueno tampoco como productor y se enganchó como productor pero en un momento era así que no era tan bueno era un buen sampleador en el momento en el que el de la bolsa no pegó pilas de bolsas ampliado pero cuando él entendió que como una época entera oye me cuando él entendió que ya como productor él no estaba al nivel él enganchó al productor cuando entendió que ya como escritor no estaba ni a nivel enganchó al escritor pero eso lo que tiene que sumar artista no están conectando porque no se han enganchado todavía entiendo como escritores era porque hay muchos escritores duros bueno ahora para que pase a la lista entonces analizando eso tú sabes que entonces chimbala podemos decir que es quizás el único artista de república dominicana que sea ahí yo entendía lo único artista ahora yo tengo que hablar como más bueno correctamente me vas a que el maldito barrio ok podemos decir podemos decir que el único artista entonces que se ha desarrollado como un artista internacional dentro del patio de chimbala el verdadero daddy yankee dominicano es chimbala porque chimbala a pesar de que el alfa ha hecho un buen trabajo que invirtiendo en su carrera chimbala ha ido fusionando y evolucionando su música y adaptándose a los flows internacionales como dijimos ahora que va a grabar el verdadero daddy yankee dominicano entonces chimbala es chimbala madoray quiere que lo deje nacionalista por ahí ochocientas a la lista madoray quiero que no me deje en mi corte no 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 explica que le deje en mi corte entra vamos la lista de que no están pegados artistas que no están pegados que no están pegados y ustedes van a sacar y entrar que ustedes le de su fucking gala en esa lista yo tengo al fecho a nino a buloba a kiko a chi a braulio a blapoy a moza ladison a tommy lírico seki químico chado little cha will of the new papa taiga flow 28 el perrote toquicha rochi angel diol crazy k metiso y bayoan retro el fotel chelo jacy meloso si tiene un tema que está sonando chiquito recuerden que yo siempre la mami de la pegada le cayó la boca de la calle y si usted entra a apple music y si tiene cuatro y cinco temas colocados y si está ahí al igual que ente y ente y uno de los dominicanos más pegados en en apple music solamente me pelearon por dos gente usted de ahí no verás si está pegado solo por la medalla no está aquí pero es que mencionó que no está solamente ustedes me han peleado por dos tú me lo puedes repetir el vaina por favor fecho vamos uno por uno vamos fecho breve muerto de padre y madre en verdad fecho tiene años que no perdí me acordé del fecho porque me tiró en el último tema vamos a levantar la mano para que la vida sea heavy nombre nombre si uno y levanta la mano si uno levanta la mano levanta la mano los que están apagados los que están apagados fecho nino muerto si buloba muerto si kiko muerto el chi muerto si braulio no braulio sacamos a braulio está metido black boy no muerto moza la para muerto de padre y madre no le digamos a eso dixon wong mi hermano despegado yo me tengo que ir despegado lírico muerto no me digan no me hablen de fuera seki muerto espérate espérate está forzando con otro tema de guacana forever no espérate pero está muerto me gustó que se quiso una vaina estilo donde le daba un puerto rico durísimo y que tollo tollo búsquenlo sí químico muerto de padre y madre diablo me duele estamos hablando a nivel musical yo puedo volver este nombre chico pudo ser concholo un roch y lo forzando mequilla no 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 este nombre chalo te digo que sucede chalo ¿cuándo fue el tema con Ailin? porque el pegó hace un año solo tú y yo te mandan tu carta internacional ¿oíste? como un año cuando se canta tu carta internacional saquen a este no porque aquí está el movimiento señores aquí está el movimiento entero vele éxperse la mano aquí está el movimiento entero Fírmala con los dedos Te amo, te amo, David Sí, sí, David, lo amamos, sí Liro Chá, mucho Liro Chá, muerto, padre y madre también Con tanto potencial, Liro, loco Guilo de Nioh Apagadísimo Diablo mío, Guilo ¿Y qué pasó con Guilo? Papá Taiga, que lo hemos entrevistado Loco, pero Papá Taiga ¿Y Papá Taiga no ha dejado de trabajar? No, pero yo no sé ¿Qué fue lo que le pasó a Papá Taiga? Era un tema nuevo con ideólogos Llamas Venenos, una grasa Buscan eso, Papá Taiga Yo creo que Papá Taiga está haciendo una música Que en un tiempo le va a dar el resultado que él quiere Pero la gente no está al 100% ahora Sigue diciendo muerto porque queda bonito Sigue Flo 28 Está trabajando Flo Pero uno con Jaycito también Pero Flo, Flo Debe apretar Flo Flo Toquicha está aquí Toquicha está aquí Pero ella está grabando unos tigres fuertes allá afuera Sí No, está grabando con esa Rocky Sí, pero Ella, Gizzy le pasó un respirador Sí, también, pero hay un problema Gizzy en el piqui Ella no está pegada No está pegada Porque la pegada que tuvo Toquicha O sea, recuerda Ella fue la artista femenina más importante Y ha puesto para el FAO Porque ella falló con Meloso Tú entiendes, entonces Sí, falló con Meloso Por ejemplo Yablo, un junto tan duro falló Rochi está pegado Ella tiene que Rochi entró ahora Por ejemplo, mira Aquí en Apple Music La canción que está colocada Está número 40 Dentro de la siena en Replica Dominicana Es Piqui con Leo, nada más José Rimi no ha entrado todavía Sí, sí Al menos ahora Sí Rochi está pegado Rochi entró a la tendencia ahora Yo creo que Rochi es una excepción No, pero En la pilar le queda No, no Manolai En la calle Él tiene los temas con Donati pegados Ah, sí, sí, sí Pero me he durado años Y pego un tema No, escúzame Tú sabes por qué Rochi es una excepción Porque Rochi pega un tema cuando él le da su gana Sí, sí La verdad Esa es verdad Muerto Énfasis Énfasis No, no Porque Llévate Énfasis Mestizo is bad ¿Dónde está? No, Mestizo está bien Mestizo es mi hermano Y está pegado con la requinta de un palo Ah, sí que no Está pegado No, no Y la risa está pegado Te digo una cosa real, real Del álbum de Kikito Te digo una cosa real de Mestizo Mestizo está en su peak Mestizo no falla Condulado Busquen eso Bueno, yo ando acá Meca Meca ahí este Meca ahí Yo ando Meca ahí Meca ahí Yo ando también Meca ahí Meca ahí Yo ando acá Si Yo ando acá Tiene que apretar Sí Te ve que ahí Este Dienfi 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 Está tirando usted El fotel No ha conectado El fotel Mira Tengo un malo Estoy hablando de un amigo De un artista De un amigo mío Esa es una pro Oye, a ver Estamos hablando del dembow No, ese amigo mío Doro Dienfi El jefe Dienfi se ha pegado Hasta en Perú Yo conozco a Dienfi De hace más de tres años Chamaquito tiene Pilas de calidad Tiene letra Él es duro Hace atrás El chamaquito Ahora mismo mismo No está pegado Pero está trabajando Pero tienen que cambiar En la estrategia Del mercadeo Porque es un mercado Diferente El 90% Y él está A un nivel Más por encima De lo que el local Falta de seguir Te lo corté Ahí te la promo Pero está duro Dienfi Sí Sacamos al fote Al fote El fote está duro Está aprendido Sí, está aprendido El fote Gizzy No, Gizzy está aprendido Gizzy está bien Soltó uno Que está en tendencia Ahora que se llama Pásame chiquito Mira qué pasa Con el meloso Muerto es padre y madre No, el meloso Desacate con él No fue lo último Que él tiró No, qué padre No fue el 2020 Que él hizo El tema con énfasis El tema con énfasis Disculpen Muerto Disculpen El tema con énfasis Y la perversa No caminó bien ¿El tema con quién? Voy a decir algo del meloso Yo quiero decir algo del meloso Voy a decir algo del meloso El meloso Año por año Está pegado Como Música Su música se pega Su música Él es duro haciendo música Ahora el meloso No es una persona tan disciplina Fíjense que él siempre cambia de jefe Sí Un meloso cada seis meses Tiene un jefe nuevo Que lo firma De contrato en contrato Nadie aguanta Parece Hay algo Con el meloso El meloso ahora mismo No tiene un tema en la calle El último tema que se metió El meloso Uno que tiene con toquichas Creo que fue el último Que prendió a los últimos ¿Qué pasa? Él se recogió Porque él dijo Que él se está organizando Porque cambió de manejo Y está organizándose lo digital Entonces ahora que viene Música El meloso A la artista que es más huevos Le han perdonado al meloso La gente lo ama al meloso Y está pasando algo muy raro Que no es de rap No es de dembow Pero también siento Porque ustedes mencionaban mucho A los muchachos de San Pedro Como que Chocolero Y ese movimiento Como que están dejando Caer la vuelta del rap ¿Tú crees? Mira Luis Chocolero Luis Brown No, güey Pero Luis Brown Luis Brown Pero es un tema Durísimo, loco Luis Brown Lo que pasa es que eso es rap Eso es otro movimiento ¿Entiendes? No suena tanto así Es decir que en la discoteca Hay productores Pero hay gente que lo pone ¿También? Muchos, sí La Yen ¿Cómo estás? No cae por esa puerta Bubloy Bubloy Está muerto Padre malo Ni Nico Como está Yo de esa gente No voy a hablar Porque no son mi generación Porque me que va a pedir Par de vaina Para mi vida Ah, sí, sí Ya lo entendí Yo tengo a todos los productores De esta era Bueno, yo no sé Todos Son mis hermanos Diablo, tú me pudo artista Este es un lío Vamos a hacer ¿Y doble jota? ¿Cómo está? Como artista Como bocatero Está pegado Como artista Como artista Muerto 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 Venga, que se acabó la lista Ahí Tú sabes quién falta ¿Qué falta? Habilidad 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 Está muerto Habilidad Habilidad Cosa Habilidad Sous Habilidad